Por fin tendrán drenajes en el barrio Miramar. Después de más de 7 años de lucha con el cocode local, haciendo gestiones ante las autoridades municipales para la introducción de los drenajes en el barrio Miramar, por fin ven realizados sus sueños, pues desde el 22 de febrero se dieron comienzo a los trabajos de introducción de dicho sistema, informó Pablo Grajeda, presidente del cocode local. Ya estábamos contentos porque el anterior alcalde arregló varias de las calles e introdujo tubería para los drenajes, pero lo único fue que no los terminó. Solamente nos hace falta aproximadamente 100 metros para terminar la obra, y las actuales autoridades con la ayuda de los vecinos, ahora estamos realizando la obra, dijo el líder comunitario. Juan José Letrán Morales, encargado de la obra, indicó que los trabajos de Sanjeo se realizan desde el 22 de febrero, y se tiene contemplado el fin de mes para cumplir la obra. No se sabe el costo de la obra, pero se estima que sea de unos 28 mil quexales, debido a que los trabajos ya estaban bien adelantados por las anteriores autoridades ediles. El concejal 5, quien ingresó al Consejo Municipal por el Partido Viva, Sergio Monzón, dijo que se introducen tubos de 10 pulgadas a lo largo de los 150 metros de largo. Las aguas negras serán vertidas en el canal de Chiquimulía, y es parte de la terminación de una obra inconclusa de la administración edil anterior. ¡Gracias! 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 ¿De qué se trae cada uno? La verdad es que somos trabajadores que está pagando parte de la MUNE y parte de lo que es un comité que está organizado por parte del barrio Miramar para poder llevar a cabo el proyecto que hace tiempo lo han solicitado porque nadie había podido hacer nada por el dicho drenaje y ahora pues gracias a Dios ya tiene un fuerte ritmo que está volando a cabo ¿Es un drenaje que está volando ahí? ¿Cuántos metros de...? Son 10 metros de tubería ¿De qué grosor? Tenemos 10 pulgadas ¿Y cuántos hombres trabajan aquí? En el momento estamos trabajando 6 ¿6? ¿Y de cuánto están trabajando? Nos estamos con 20 horas ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? Si lo tienes que hacer no hay ninguna parte de ahí para ver para avanzar y avanzar con la ayuda de nuestro profesor ¿A lo que dice? ¿Le vamos a lograr? ¿Es que le vas a caer a lo que es el canal? ¿De qué? Que comunica hacia lo que es el canal ¿Qué? ¿La obra de Итак? ¿Este ha conocido el tío de la obra de Iva Escargar? ¿Qué? ¿Qué? ¿Está en el rango del Marquez? Sí ¿Y el Tito, el Tito, el Tito, el Tito... ¿Es que está...? ...es que está... ¿Está abajo, entonces? Todavía está trabajando 100 ¿Crees que si te hablo de lo que Jesús? Yo pienso que deja toda la gente le estoy hablando de usted ¡TOMBÉS! ¡Hay mil personas! ¿Algun mensaje que le quieras hablar de usted? No pues hay que seguir luchando hay que apoyar en todo sentido Y darle gran instante Están pensando y... y que la vía jugada por aquí